Hola, ¿cómo están amigos? Bueno, sacando de mí lo mejor que puedo para vosotros, les traigo hoy un video muy cortito. Me he ausentado un poco de las redes sociales debido a una operación que sufrí, un accidente que sufrí. Un accidente que sufrí y tuve que sufrir otra operación. Bueno, en fin. Que ya estoy aquí y estoy en plena recuperación. Pero voy a dejar este correo electrónico aquí debajo en donde como asunto me vais a colocar el nombre de vosotros y también el título. Me llamo Juan Pérez y soy sociólogo, soy ingeniero, soy médico. Ese es el asunto. En la descripción les voy a pedir, por favor, que seáis breves. A ver, breves. ¿Cómo se logra esto? Se logra de esta manera. Cada idea que yo tenga que transmitir, o que ustedes tengan, ustedes, 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 tengan que transmitirme, estúdienla bien para colocarla de forma tal que no se haga muy extenso el texto. Porque son o sois muchísimas personas que quieren este trámite que yo estoy dispuesta a realizar. Por lo tanto, y para colaborar unos con otros, voy a comenzar desde el primero hasta que los que vayan llegando sucesivamente, ¿verdad? Y ahora les voy a ir contestando. Pero, por favor, sean breves, concisos y concretos. No se extiendan ni se vayan por las ramas. Lo que vamos a hacer es una homologación en donde, ya se me salió la dislexia, en donde se necesita la, vamos a ver, donde se necesita el título original. Ustedes me van a adjuntar una fotocopia inicialmente, las notas certificadas, la carga horaria, que no es otra cosa que la cantidad de horas que ustedes han dedicado a cada materia y a, o a cada práctica que hayan cursado en sus respectivas carreras. Con eso, y una fotocopia también de su documento de identidad. Con eso yo estudio, en este tiempo que estoy de reposo, descansando, recuperándome, cada caso en el orden que van entrando en mi correo que les pongo aquí abajo. Les repito, un correo aquí abajo, concreto, todo muy bien pensado. No se vayan a poner allí a darme una novela de Rómulo Gallegos ni, no, por favor. O una, no, no, no quiero una historia larguísima de sus vidas. No, solamente lo referente a la pregunta concreta. Por eso hago tanto énfasis. Luego me adjuntan los tres documentos esos que les he pedido, más su fotocopia de pasaporte o documento de identidad, preferiblemente pasaporte. Y entonces yo me voy a dedicar, porque todo esto se hace con previa cita, ante el gobierno de España. Yo me voy a dedicar a investigar cada caso y a contestar cada caso si es posible, si no es posible, porque ya al yo tener todos los papeles y lo que desean hacer, pues yo concretamente estudio el caso. Ahí les diré si vale o no vale la pena hacer este trámite. Les pido disculpas por haberme desaparecido. Ha sido muy doloroso. No tengo la mejor caja. Porque tengo una herida de este tamaño en la rodilla. Y duele, no duermo esto. Bueno, hoy es mi mejor día después de la operación. Hace diez días apenas, ni siquiera me han quitado los puntos. Pero puedo dedicar tiempo para leer y para analizar cada uno de los casos. En orden que vayan entrando. Pero no se vayan a asustar. Hay muchísima gente que desea que yo les ayude. No se vayan a asustar por lo que les digo, de que hay muchísima gente. A mí lo que me interesa es que colaboremos unos con otros. Y cómo colaboramos unos con otros. Haciendo bien clara la descripción. Nuestras ideas bien pensadas. No repetir. Como estoy haciendo yo ahora. Que estoy... Bueno, lo cierto. Les quiero contar una anécdota. Después de la anestesia estoy más feliz. Aunque me dicen mis amistades y familiares que yo siempre soy una persona feliz. Que ando riendo por... La situación que sea. Pues después de la operación me siento más feliz. Más agradecida a la vida. Disfruto más de la naturaleza. De los colores. Bueno, hay algo en mi interior. Que me ha hecho valorar mucho más la vida que Dios o la energía universal me ha regalado. Y la quiero aprovechar. Bueno. Me despido. No quiero ser canzona. Que es lo que exactamente le estoy pidiendo a ustedes. Sino quiero ser concreta. Por eso este video es corto. Y aquí abajo la dirección en los comentarios me podéis poner cualquier comentario que yo se los contesto también a través del comentario quizás un poco más rápido. Pero cuando ya estamos seguros de lo que queremos hacer, pues me lo explican cortito, me adjuntan sus documentos y yo te prometo que estudio tu caso individualmente con todo mi interés para poder lograr el objetivo. Que es la homologación de tu título y poder emigrar a España o cualquier país de habla hispana de mejor forma que si vamos con una mano delante y otra detrás. Bueno, espero que se rían mucho, 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 mucho con este pequeño video. Porque la verdad que mi carita, Dios mío, cuando me veo, lo flaca que me he puesto y sin hacer dieta. ¡Uy, qué alegría! Pero es que la he pasado sumamente mal con los dolores. Pero ahora estoy mejorando y ya preparando las pilas para comenzar a ayudaros a cada uno de vosotros. Con todo mi corazón les explicaré a través de este correo cuánto tenéis que pagar en las tasas oficiales, cuánto serán mis honorarios y todo lo relacionado con sus dudas. Nos vemos. Gracias. Cuánto los extraño y deseo seguir con este trabajito porque me gusta mucho, 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 mucho. Así. Me despido. Ríete con la vida.